Hey, muy buenas a todos gente, ¿qué tal que estáis? Soy MisterCloro10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy, gente, vengo a traeros, ¿vale? Lo que ha sido mi mayor racha de victorias Porque como ya sabéis, en el último vídeo subí el vídeo, pues, de racha de 5 Pero, ahí no acabó la cosa, gente Esto solamente lo sabrán las personas que lo vieron en el directo, ¿vale? Que si no me seguís en Twitch, donde hago directos del Fall Guys, donde tengo ya casi 100 victorias Estoy muy mal de la cabeza, la verdad Eh, os lo voy a dejar por aquí por pantalla, ¿vale? En mi canal de Twitch, ir a seguirme, que por ahí todos los días hago directos de Fall Guys haciendo victorias a full También os quería pedir, gente, que si no me seguís en YouTube, ¿vale? Si no estáis suscritos, dadle al botón rojo, que es gratis Y, bueno, tendréis contenido de Fall Guys a diario Y, eh, dentro de poco subiré guías para que aprendáis a jugar en todos los mapas Y dar los consejos para que quedéis primeros y podéis conseguir el nivel 40 del pase más rápido Y, eh, unas coronitas que no vienen mal para comprar skins, la verdad Pues lo dicho, gente, en el vídeo de hoy os traigo la victoria número 6 seguida, ¿vale? Es la victoria que sigue al vídeo anterior Que si no habéis visto el vídeo anterior de las 5 wins, que lo dejo el anterior Y vosotros diréis, que oro, ¿por qué no pusiste las 6 victorias en el mismo vídeo? Eh, básicamente quería subir el logro, que es el de las 5 victorias, eh, en un vídeo Y luego, pues, en otro vídeo, pues decir que la racha fue más alta, básicamente Fueron 6 victorias en total Hoy tendréis la victoria número 6 Antes de empezar con el vídeo, gente, quiero enseñaros una cosa que he encontrado por internet Eh, en Hobby Consolas han subido un artículo que pone Los jugadores de Fall Guys, el exitoso Battle Royale que acaba de llegar a PS4 y PC Están logrando desbloquear un logro que sus responsables creían que era imposible Eh, adivinar qué logro es Eh, sí, efectivamente es el de las 5 victorias seguidas Y yo me lo hice el segundo día del juego Eh, bueno, eh, me voy, no sé, ya Yo me voy, paso Quiero que leáis esto, ¿vale? conmigo porque vais a flipar Y es lo siguiente Pero lo cierto es que ya ha habido jugadores que se han hecho con el trofeo infalible de Fall Guys En estos momentos a través de la página de PSN Profiles Podemos ver que un total de 62 personas han conseguido ganar 5 partidas de Fall Guys seguida En la página de PSN, ¿vale? podéis ver todos los trofeos que hay de todos los juegos Y podéis ver las personas que tienen ese trofeo Pues solamente 62 personas han conseguido el trofeo Y no solo eso, sino que se puede ver la hora que han conseguido el trofeo Solamente contando con la gente de Play Soy el 27 del mundo Eh, o el 28, no me acuerdo Eh, estoy enfermo Mientras tanto, en Steam, ¿vale? Donde yo juego, yo no juego en Play, juego en Steam, ¿vale? En PC con Mando Eh, el número de jugadores que ha obtenido el logro es tan bajo Que el registro marca un 0% Se han sacado este trofeo un 0% de gente Eh, y yo soy alguien Pues ya está Eh, no sé, simplemente quería que vieseis esto Porque, eh, no sé qué decir Eh, soy... dejar un like gente al vídeo En fin, no me enrollo más gente después de contaros esto Eh, os dejo con la partida Espero que disfrutéis gente Es mi racha más alta en el Fall Guys Vale 6, racha de 6 Dudo que lo vuelva a superar Pero, pero bueno Eh, racha de 6 victoria Vale, os dejo con la partida Espero que os guste dejar un like Seguidme en Twitter, Instagram, Twitch y Youtube Que se agradece mucho Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau, chau! Código que no lo es en la tienda Cuando haya tienda en el Fall Guys Gente, todo el mundo Código que no lo es en la tienda Por favor Me están empujando, tío Como si no es un... Por favor Vale, vale, pasa, pasa Lo chungo de esta prueba es pasar al principio Ya Luego si me pillas ventaja ¿Qué vas por la derecha, tú? Sí Hombre, no Hombre, no ¿Pero qué haces, hijo? Yo he adelantado yo aquí puesto Voy cuarto Nada, yo me he quedado atrás, tío Son tontos No, pero a ver Pero no ves Loc ¿No ves que por el otro sitio Están yendo todos, tío? Me encanta cuando se buguea el personaje Y van como Con los brazos hacia arriba, tío Súper rando ¿Puedes dejarme quedar en un tope Y ya una experiencia, tío? Me está cogiendo uno O sea, me pensaba que no iba a conseguir Nunca en verdad el logro este Cinco victorias seguidas Me pareció una morada Segundo día Segundo día del juego Bueno, ya está Si quedas de los primeros Te dan más experiencia Exacto O sea, la experiencia Gente va a subir niveles en el pase No solamente son victorias O sea, quedando primero Quedando el 40 Te dan más o menos experiencia Te dan como medallas Y esas medallas Te dan más experiencia o menos Todo rodado, Félix Rodado Hostia, antes he visto Una salvada de uno Que se caía A la lava esta Pero Volvía a salir Encima De Justo ha salido Ah, qué suerte, tío Pero, ¿sabes en lo Sabes las cosas estas Que hay como una separación? O sea, que hay como una separación Pues se quedaba de pie ahí Justamente en ese margen, tío Madre mía Que se me empujan Que potra tiene la peña Te lo prometo Demasiada gente Sí ¿Qué haces? ¿Hamburguesa? Ok Se dan 8 Me gusta mucho el tema de las skins de este juego También, está muy guay En plan, cómo lo han montado Rollo, parte de arriba, parte de abajo Que puedan modificarlo, está guay Y puedas conseguirlo todo gratis Un puntaje Sí Vaya bugazos Acaba de llevar el unicornio ese Quedan 5 Queda 1 Ya está Vamos Vamos, peli, vamos Este modo no me... Este modo sí que es súper mierda Porque si dos equipos Se ponen a robarte huevos a uno Ya está ¿Sabes? Te quedas con cero Y es imposible hacer nada ¿Vale? Siempre es mejor traer normales Yo creo que la clave Yo creo que la clave es traer todos los normales Y que los dorados se peleen ellos Y entonces si tenemos muchos normales Solo ganamos con normales ¿Sabes? Claro Porque los dorados muchas veces no quedan dentro de las bases ¿Sabes? Ya, de hecho no se me han venido a robar A ver, no vienen a robar Voy a... Voy a aguantar por aquí Nos están robando que flipas a nosotros No hay nadie defendiendo Solo estoy yo Aviso Madre mía Los amarillos No tienen nadie defendiendo Sí, bueno Y a mí me están robando todo aquí Ya, pero yo le acabo de robar un dorado A los amarillos Buena, bueno Lo meto, lo meto, lo meto, lo meto Joby Buena, Félix Voy a por otro Ok Yo defiendo Sí, bueno Al igual te lleva el dorado Solo Traigo otro, eh Traigo otro, eh ¿Otro dorado? Míralo, míralo Vas flying Oh, me he empujado Estaba intentando llevar el otro Pero bueno Yo estoy aquí con él Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien Se ha pirado el que estaba intentando robar el dorado, eh Vamos bien, vamos bien Aguantamos, aguantamos Va, flying, 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 flying Vale, 20 puntos Deberían alguien ganar, tío De los otros dos Que no queden en paz, tío No quiero, tío Lo traemos, lo traemos Lo traemos ¿Otro más? Ay Otra vez, Félix, bro ¿Cómo está metido solo? Vale, vale Que no lo saquen Que no lo saquen Defendemos ya Félix, vente aquí Voy, voy, voy Que no lo saquen nada Si no lo sacan nada Me voy a ganar hoy Vale, vale Aquí no sacan nada ¿No va a poco? Nada, nada No sacan No sacan No sacan Ya está, ya está Ya está Muy buena Es gol, es gol Hemos jugado bien Hemos jugado bien Hemos jugado bien Muy bien, muy bien Uf 5 contra 5 Somos 5 en cada equipo Whatafone Hay que empujar rápido el balón ¿Eh? Porque al final Vale, vale Al final del todo No va a haber mucha gente O sea, piensa que a lo mejor Va a haber uno Solamente el otro equipo Y es súper fácil ¿Se va a empujar el balón Con solo una persona? Vale, yo ayudo un poco Y luego me voy para el palo Para pasarla rápido Vale Tú vas para el palo, ¿no? Ok Vale, vale A muerte, a muerte Seguimos, seguimos ¿Cómo va el Frankfurt ese? El Frankfurt parece que Están yendo dos Bueno, tú sigue Tú sigue empujando ¿Ese va al palo? No va al palo No va al palo El de nuestro equipo debería Cógelo, cógelo Cógelo, cógelo El de nuestro equipo debería Coger el de... Ahí está, ahí está bajando Ahí está bajando Vale, vale Ya está Es nuestra Let's go Pierde el azul, pierde el azul ¿Quién llega primero? Nada, de igual Nosotros con los rojos De igual, de igual Pierde el azul Más experiencia Nosotros, vamos Ah, que nos da más experiencia También por llegar primero Claro Ah, vale, vale Mola, mola O sea, la racha ya me da igual En plan, si perdiese Da igual Hombre, si ganase Sería tocho, ¿no? Pero lo importante era la 5 Para conseguir el logro Corro una, ¿eh? 10 personas Difícil, difícil A ver, ¿dónde salgo? Siempre salgo a la izquierda Hay unos dos delante Sí, y creo que salgo yo En plan, en mi sitio Siempre A ver Sí, en mi sitio Vamos, vamos A muerte, ¿eh? Vale No te creo, tú Qué mal, tío Ha venido la bola por aquí Vale, vale Vamos bien, vamos bien Igualmente Vale, hay unos delante mía Qué buena Qué locura Madre mía Qué locura Qué locura Y se viene Se vino, gente Se vino Let's go Let's go Sexta partida seguida Let's go GG's Increíble Seis partidas De seis series streaming Gente Yo no quiero decir nada Let's go Gracias por ver el video.